Buenas de nuevo amigos y amigas del canal, os tengo que dar una actualización de lo que os he contado esta tarde Por si no habéis visto el vídeo de esta tarde, resulta ser que Telecinco ha eliminado y ha ocultado todo rastro Tanto de mi tele como de Telecinco a la carta, el programa de Sálvame Deluxe en la primera entrevista que le hicieron a Olga Esa entrevista que le hicieron mientras que Antonio David estaba en la casa de Gran Hermano Los quiero dejar muy claro porque cuando os he pedido esta tarde que intentéis buscarla, a ver si alguien la tiene grabada o descargada o lo que sea Habéis vuelto a mandarme de nuevo mil veces a mí y a Juan Juan la entrevista del otro día, el Ahora Olga A eso no me estoy refiriendo, ni es el Ahora Olga, ni es el Sálvame Deluxe que hizo con Antonio David Ni es otra entrevista de supervivientes, a ver a la que me refiero es a la primera entrevista que dio Olga en Sálvame Deluxe Fue esta que estamos poniendo en las imágenes, que sale Olga sola con el pelo así largo ¿no? Y que Antonio David estaba en la casa y estaba Olga así muy tímida con las cámaras y demás Ese programa Telecinco lo ha eliminado, no solamente el programa sino todos los clips así sueltos que había del programa y demás ¿no? Porque ya sabéis que hay una sección como de clips, aparte de subir lo que es el programa íntegro subían también como unos extractos Ese programa lo han eliminado ¿vale? Si que es verdad que hay extractos de esa entrevista cortitos en otros programas de Sálvame Igual que salen en el documental de Rocío Carrasco algunos extractos No, me refiero al programa completo ¿Ha quedado claro? El Sálvame Deluxe número... Espera, os voy a decir número para que quede claro El Sálvame Deluxe número 562 Ese programa ha desaparecido Tanto de la web de Telecinco como de Telecinco a la carta Como de mi tele No se puede volver a ver completo Y tiene que ser por algo Estoy completamente seguro de que hay algo demandable O hay algo que les perjudica en los juicios que ya tienen pendiente Por eso lo han quitado de en medio ¿vale? Lo quiero dejar muy claro porque me habéis mandado esta tarde Me habéis petado la bandeja de entrada De el Ahora Olga De otras entrevistas de Olga en Superviviente Es que no quiero que me peten la bandeja de entrada No vaya a ser que alguien tenga el de verdad Ha desaparecido ese programa Pero es que es más Es que me acaba de mandar mi seguidora Pilar Que se ha dado cuenta De que no solamente han eliminado ese programa Ese Sálvame Deluxe Sino que además también han eliminado todo rastro Del Sálvame de por la tarde El Sálvame normal y corriente que echan entre semana Del siguiente lunes O sea sería el Sálvame del 25 de noviembre de 2019 Os estoy poniendo una captura De mi tele ¿no? De todos los programas a la carta Y si os dais cuenta Pasa del día 22 Que fue viernes ¿no? Si no me equivoco Que bueno fue 22 El viernes que fue el mismo día Que por la noche es el Sálvame Deluxe Que ha desaparecido Pues si os dais cuenta Pasa del banana Del día 22 Al limón del día 26 Falta el Sálvame completo Del día 25 de noviembre de 2019 Al igual que falta el Sálvame Deluxe De Olga Esto es por algo ¿vale? Esto es seguro porque Hay algo que es demandable O bien que diga algún colaborador Algún presentador Algo pasa Algo pasa con esos programas Que lo han quitado Porque seguramente les perjudique En los juicios que tienen pendiente O porque sea Porque tenga algo demandable ¿vale? O sea por favor Si alguien lo tuviera grabado Por lo menos la entrevista de Olga El Sálvame Diario Va a ser muy complicado ¿no? Porque ya ves tú Son tantísimos programas Pero si alguien tuviera El Sálvame de Olga Completo Que me habéis mandado también Un vídeo de Youtube En el que hay una persona Que lo comenta No El programa completo Si alguien lo tiene Por favor Que me lo haga llegar Porque lo voy a revisar Enterito A ver que es lo que pasa con eso O sea Han eliminado también El Sálvame Diario Del siguiente lunes Algo está pasando Algo tienen miedo ¿Vale? No como me ha dicho mucha gente No es que quieren silenciar a Olga Es para no darle publicidad No, no tiene nada que ver O sea porque Ahí sigue Sigue público En mi tele Y en Telecinco a la carta Sigue público El otro Sálvame Deluxe Que hizo junto a Antonio Gaví Que hicieron otro Que no me acuerdo Hicieron polígrafo Creo que era un polígrafo Pero no estoy seguro O era una entrevista conjunta No lo sé Y el ahora Olga también está O sea no Lo que ha desaparecido ha sido Lo vuelvo a dejar otra vez claro Perdonadme que sea pesado Pero para que no me mandéis Otro lo mismo ¿Vale? Lo que ha desaparecido ha sido El Sálvame Deluxe De Olga Moreno El primero que hizo Mientras que Antonio Gaví Estaba en la casa Ese Sálvame Lo han eliminado Por completo Lo único que han dejado En la web Son extractos De Del final del programa Que salía La Carlota Corredera Promocionando un libro Que hizo de feminismo ¿Vale? Han quitado todo rastro De la entrevista de Olga Del debate que se hizo después En el que estaban Los colaboradores Hablando de Gran Hermano Y se hablaba también De la entrevista de Olga Y han quitado El Sálvame Diario Del lunes siguiente Vamos El Sálvame Diario Que le seguía Hay algo ¿Eh? Ahí hay algo En esos programas Hay algo Para que esta gente Lo hayan quitado Es porque hay algo ahí Que les pueda perjudicar ¿Vale? Algo tienen miedo No sabemos que es lo que es Esto se han dado cuenta Mis seguidores Y me lo han ido avisando Lo hemos comprobado Y si Lo han quitado Lo han quitado De todo Queda un rastro Que me lo habéis mandado mucho En una página web Que se llama 5mas.com No me mandéis eso más Porque ahí lo que hay son 1, 2, 3, 4, 5 5 extractos De la entrevista de Olga Que duran 4 minutos 5 minutos Otros 7 minutos Pero no está la entrevista entera ¿Vale? O sea Esto es que lo habrán quitado Porque se las habrá olvidado Pero vamos Ahí no está la entrevista entera Le he revisado Los vídeos que hay ahí Y ahí no hay nada O sea Por algo han quitado el resto ¿Vale? Vamos a intentar Dar con la clave Que somos muchísima gente Y bueno La hemeroteca está ahí ¿No? Bueno, yo me imagino Que será Algo demandable O algo que les perjudique En el juicio Que tienen pendiente Con Antonio David Que haya alguna contradicción Que se revele algo ¿Vale? Porque recordemos Que como también Rocío Flores Tiene demandado también A la fábrica de la tele Y se acaban de sentar En el banquillo Los máximos directivos Los máximos jefazos De la fábrica de la tele A lo mejor es que ahí Se dice algo Que les perjudique ¿Me entendéis? Por algo lo han quitado Así que bueno Si alguien lo tuviera grabado En su aparato de vídeo En su cacharro de Vodafone O en Lo podéis encontrar En alguna página De recuperación De esta De Wave and Machine O algo por el estilo Por favor Hacérmelo llegar Recordaros que mañana Tenemos el directo especial En YouNow Estaré dejando un comentario Fijado en este vídeo Con el link De la plataforma Mañana sábado A las 7 de la tarde Estoy en YouNow Un par de horitas Hablando con ustedes Escuchando vuestros audios Vuestros mensajes ¿Vale? Y recordaros que se va a hacer Un directo de estos en YouNow Especial Cada sábado del mes Y a final de mes Los que queden en el top De likes Los que queden en el top Entre los tres Que queden en el top Se sortea un iPhone De 64 GB Un iPhone 12 ¿Vale? Del color que queráis Venga señores Un abrazo muy grande Y nos vemos en el siguiente vídeo Y en un ratito Que hago directo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!